Quédate si quieres conocer más sobre el Pinta Malasaña y unos truquitos de light painting súper prácticos que nos van a enseñar los chicos de Moonlight. Hoy estoy en Lavapiés, en el Pinta Malasaña, el segundo año que realizan este festival de pintura en la calle, de desarrollo artístico, con un montón de gente. Bueno, ahora son las 4 aproximadamente y ha bajado un poquito la cantidad de gente pero casi no se puede ni andar y eso es un éxito y está funcionando muy bien y la gente pues tiene interés, ¿no? En este caso para conocer todo el tipo de pinturas, también están haciendo body painting, están haciendo, bueno, pues distintos estilos artísticos y uno de ellos en concreto es el que quiero desarrollar que es light painting con los majos de Moonlight, Alex y Pope que se encargan de hacer, pues, virguerías con luz y que os lo voy a presentar y les voy a hacer una pequeña entrevista para que me cuenten cómo desarrollan su trabajo y que veáis algún truco a ver si queréis intentar hacerlo en casa o, bueno, en casa o en cualquier sitio aparteito porque veis que con esta cantidad de luz que tenemos hoy aquí ellos pueden hacer virguerías. Bueno, pues aquí estoy con Alex y con Pope de Moonlight. Buenas. Hola. ¿Qué tal lleváis la mañana? Muy acalorada. Está adelgazado como 10 kilos cada uno. Y es que están aprovechando, fijaos, este pedazo de carpa que tenemos aquí para poder desarrollar el tema, pues, de light painting. Y, bueno, pues, contadme un poco dónde nace la idea de organizarlo aquí y luego que me desarrolléis un poquito, pues, un poco de fotocall, un poquito de fotografía, dar unos truquillos. Bueno, pues, la verdad es que es un orgullo y un placer participar en un evento como este de arte urbano. Y, bueno, nos ofrecieron la posibilidad de participar y no lo pensamos dos veces. Y, nada, la verdad es que estamos muy a gusto. Estamos rodeados de arte, de artistas pintando, todas las calles. Ya veis, mira, vamos a hacer un pequeño giro. Fijaos en este caso, pues, el mural que presenta al principio, pero, vamos, tenemos todas las calles con posibilidad de ver, pues, eso, todo el arte urbano. Y, bueno, la verdad es que no formamos parte de las iniciativas de la Cien Artistas que están interviniendo en los espacios públicos, en los cierres y todo eso. Pero, bueno, estamos pintando. Ese es el arte címero, pintar, que es la base de este festival. Y, nada, comentadme un poquito, así unos truquillos. Bueno, vamos a pasar dentro mejor, aunque no veamos mucho, pero vamos a pasar y a ver un poquito cómo lo hacen. Lo primero, para congelarte, vamos a tirarte un flashazo, ¿vale? Y, a partir de ahí, puedes relajar el cuerpo, pero no moverte. Hay que quedarse, ¿vale? ¿Vale? Porque vamos a hacer efectos y se pueden crear sombras raras. Entonces, sé que es difícil, pero vamos a intentarlo. ¿Vale? La cámara se va a quedar en disparo continuo y mientras nosotros vamos a estar ahí haciendo un poco. Pintando, aprovechando. Sí. Como vamos de negro, nosotros no se nos va a ver. A ti sí, porque además te vamos a iluminar con el flash. Así que, la cosa sería que en este caso, para que no os liéis, tenemos mucha luz, pero luego no pensar que no se hace con tanta luz, ¿vale? Es para que me podáis ver y podáis ver en ellos cómo se mueven para hacer la fotografía. Luego cerraremos, estaremos a juras y haremos la fotografía final, que la voy a enseñar ahora después. Pues, cuando queráis. Bueno, esto es un ejemplo de foto de fotocall, ¿vale? Donde hemos utilizado algunas herramientas un poquito más potentes para que todo vaya más rápido, ¿vale? Y así no hacer que se monte mucha cola. Hemos utilizado, como podéis ver, una tira de LED RGB. Por debajo hemos utilizado hilo luminoso. Y aquí hemos utilizado una herramienta de cuatro LED y aquí una especie de vara de metacrilato con burbujitas que crean una especie de textura ahí con líneas y tal, para rellenar todo. Aquí tenemos toda la cacharrería, todas las herramientas que tienen los Moonlight, que fijaos, que no será por cacharros. Yo creo que eso es de los míos, ¿no? De los de ir teniendo mil, mil cacharros y no tener tiempo de usar todos. Eso es. Enséñame, ¿cuáles son los que más sueles usar? Pues, como tienes que hacer fotografía muy rápida, porque tenemos bastante gente esperando, estamos utilizando una tira de LED. Sí, una espada, la famosa espada. Una espada, tenemos muchísimo espacio por ella. Después, sí que estamos utilizando otro tipo de rapidcas a un montón de texturas. Sí. Como sería este, con una herramienta de color con la que podemos cambiar el color fácilmente. Y después, a lo mejor, para hacer algún detalle rápido también, pues a lo mejor es este tipo de herramientas, con un sacerito, se aplica muy fácil también y da unos efectos muy buenos. Ya veis que no son herramientas, vamos, súper elaboradas, que son a luz normal y corriente. La clave luego es saber usarlo y practicar, ¿no? Y bueno, pues después si quieres completar un poco el protocol con otro tipo de detalles, pues puede ser la fibra, pues no sé, por alguna pala, un poquito de hilo. El tape, sí, el hilo. Y poco más, la verdad es que con estas cuatro herramientas, pues ha sido un protocol currado y una de las veces. Y hasta aquí mi pequeño homenaje a Pinta Malasaña, que hemos tenido durante todo el día. Me podéis cacallar un poquito, ya veis, para enseñaros lo básico, pero hay un montón de pintura, un montón de fotografía, de música, de escultura y de todo. Y bueno, me gustaría saber si sois de los que pensáis que es mejor mezclarlo, ¿no? Si sois de los que gusta también la pintura y trabajáis con pintura para vuestras fotografías. Si a lo mejor, yo qué sé, os gusta vuestro estilo, ¿no? Puede ser escultura, incluso con la música, ¿no? Que os dejéis influir en eso para vuestra creatividad. Me gustaría eso, que me contéis un poquito aquí abajo en la cajita de comentarios si habéis estado aquí o si habéis estado en algún evento parecido. Y bueno, pues que me dejéis un poquito vuestras reflexiones. Me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego, chao.